Buenas gente, ¿cómo estamos? Eh, Leatherface, le han hecho que vaya con la sierra un poquito más rápido Si choca, se... El... La rabieta esa dura menos, ¿vale? Y además, no es tan... Eh, preciso, digamos, a la hora de Su hitbox de chocar con todo Vamos a ver si notamos algo, los cambios Y qué os parece, let's go Bueno, pues vamos al lío, mapita de... De Thrillene aquí en el centro O de allí, en esa zona Ok No me suelen interesar los bordes Uh ¿Qué onda, amigo? ¿Haciendo misiones? Toma Mirad lo que ahora... Me canso, ¿veis? Un poquito menos Si tengo esta aquí tan a mano, que vamos a dar un poquito de candela, ¿no? Ok Pues llego a sierra, así que le damos... Un toquecito amistoso Al otro lo han levantado Ahora veo uno por aquí perdido Vamos a hacer un poco de estragos aquí y allá, ¿no? Vale, uno se ha curado ya Por lo pronto, pocas reparaciones, supongo Voy corriendo, pitando Let's go Oh Aguera mago No cuela Sigue para el main No me interesa ir al main Para nada, ¿eh? No quiero irme al main Gente, es un error Irme aquí Literalmente aquí solo se va para nada Para ser lupeado Toma Para darle un golpe a este Y bueno Al final para proteger un motor que me da igual Porque ese motor está tan esquinado que... ¿Sabes? Voy a gastar el flagelante aquí Gasto aquí Y... Diferencias de momento, sinceramente Tampoco estoy notando muchas ¿No? Los cambios son tan... Ínfimos que bueno Claro Va a estar corriendo que ande vas, crack ¿Ande vas? Aquí está, crack Ande va ¿No? ¿No? A ver Aquí Bueno, es que están heridos Me cunden Una persecución en principio Que tendría que ser corta Oh, pero por Dios Ya estaba allí, bro Como, fuck Vale Ay, mi madre Que penita, eh, gente Que penita que eras, timita Uy, que lag Está bien No da tiempo, eh Capos No da tiempo a reparar Yo le voy a meter un pim pam pum Mientras más reparar Es más le quito Babacumba Aquí uno Pero es que van a volver Los tíos lindos Había gente por aquí Míralos, ves Vamos al lío Ay, espera Que viene otro Oh, he tirado a alguien del cable Oh, oh, my God Tira, tira del cable Crack Qué gusto Qué gusto Y qué placer, joder Qué gusto Y qué placer Yo, qué gusto Bueno Vamos a ver, ¿no? Yo los motores los tengo aquí, gente ¿Veis? Ese motor me da igual que me lo hagan No me voy a ir allí A nada A patrullar la isla, a nada A aquel motor de lejos, no voy a ir a nada No me importa que me lo hagan Tiene spring Cuidado porque ahora te cierra, ¿eh? Eso es Eso es, bueno, todavía quedan tres Llevo solo seis cuelgues Listo, ¿eh? Vale Eh Aquí está, y por encima están todos heridos Menos el que estaba persiguiendo, así que No se decide Buena Sí, sí, sí Pero claro ¿Para qué haces eso? Ah, porque tienes un chungo, no pasa nada A ver, ya no lo tienes Venga, llegamos Muy bien Hasta aquí Ahí se rindió ya A ver, macho Estoy esperando un poquito más Pues Adiós, muy buenas Este motor ese que ha sido Se ha habido Se ha Visto afectado, ¿no? Por el La adelante No voy a ir al main No voy a ir al main A nada Vamos No voy a ir al main A nada Pero a nada Ok 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 Pongo ahí Todo fresco La entrada ya está cerrada Crack Vale Venga Siguiente Venga Uy, uy, uy Por Dios Y ya me tengo que volver No voy a ponerme ahora Que me haga un circuito Hasta el main Ok Me vuelvo a este Asusto Buenísima Hay dos Motores a punto Este y el de atrás Ahí no voy a ir El otro Pues que estaba aquí Herido Vale Lo agarro directamente Y ya tengo dos colgados Dos colgados muy fumados Como la peli Y ahora sería cuestión De mirar Madre mía ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Algún fuerza interior? ¿Puntote? ¿Qué estaba haciendo, gente? Va, boom, bam Oh Oh, 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 oh Pues, gente Este es el interface Dejadme en comentarios Que os parece Si lo veis viable Si no Si hay que seguir jugándolo Como siempre Si solo vale para campear Si Creéis que es Notorio El cambio Yo estoy en directo Sin fuegos On en Twitch Y recordad mi nombre Super Steam Fuegos Si esto está rocioso Yo El Steam Online Nos vemos Notorio ¡Suscríbete!